Ok, ya entonces Esta clase, la 21, se va a tratar de programación en GPUs Y vamos a ver 5 partes La primera es introductorio La segunda vamos a ver CUDA Después vamos a ver algunos ejemplos esenciales Y 4 y 5 son consideraciones y aspectos más futuros o actuales de computación en GPU Va a ser súper general, entendiendo que tenemos una clase para ver esto Pero sí debería quedar claro cuáles son los caminos que deberían seguir ustedes Si es que se ven interesados a futuro después de este curso En seguir un camino de computación de alto rendimiento O si les interesa esto de hacer un algoritmo paralelo Y ver las formas de extraer el rendimiento que tienen los procesadores hoy día Que son procesadores paralelo Entonces, nosotros ya habíamos visto en el lado izquierdo que las CPUs Ofrecen paralelismo y bastante bueno Incluso al ser de propósito general Bueno, las GPUs llevan esta idea al extremo Llevan la idea al extremo y se puede ver incluso en el diagrama de un chip Cómo están organizados los recursos computacionales En cuanto al equilibrio entre unidades de caché, unidades de control y unidades de procesamiento Entonces, cuando tenemos en un lado que la CPU hace un equilibrio entre estas partes de control, caché y cómputo La GPU desequilibra esto a favor del cómputo Entonces, deja gran parte del área del chip solo para cómputo Y no es que esto sea un gran procesador, sino que es muchos procesadores juntos Muchos, como una granja de procesadores Y son procesadores más pequeños que los de la CPU Entonces, si bien pueden ejecutar instrucciones de la misma manera que pueden ejecutar instrucciones de una CPU Vamos a ver que está sujeto a ciertas restricciones En el sentido, restricciones de rendimiento Nunca de funcionalidad, ¿ok? Entonces, ciertas maneras de programar van a ser saludables para la GPU Ciertas maneras de programar van a ser más perjudiciales para la GPU En eso se traduce cuando digo más o menos flexible Entonces, nuevamente Estamos en un contexto de rendimiento Entonces, cuando yo diga que algo es bueno o algo funciona bien o funciona mal Me voy a estar refiriendo generalmente a rendimiento A menos que esté diciendo lo contrario De que esté correcto, va a estar correcto en los dos lados del resultado Eso como que ya fue fase 1 Que ya la superamos, se supone Entonces, esa concentración de núcleos que tiene la GPU Nos entrega la posibilidad de que en los años En los últimos años, de hecho esto ni siquiera está actualizado Pero ha seguido creciendo Se ha distanciado lo que es el rendimiento numérico De operaciones numéricas en paralelo De la GPU con la CPU O sea, se ha ido formando esta brecha creciente Entre CPU y GPU Y no solamente en procesamiento numérico Que sería el de la izquierda Sino que también en la velocidad Que tiene el chip en acceder a su memoria correspondiente Entonces, esta comparación de la derecha Se llama el PIC El mejor uso del ancho banda de la memoria Entonces, ancho banda de memoria En computación Por lo general Si es que no se le pone un apellido a eso Por lo general se está refiriendo a la velocidad De transferencia de datos De la RAM Al procesador Entonces, en el caso de la CPU Es de la RAM al procesador efectivamente En el caso de la GPU Es de la video RAM Al procesador Al chip de la GPU ¿Ok? Es lo que ocurre dentro de la GPU Entre su memoria video RAM Y el chip mismo ¿Ok? Recuerden que la GPU tiene su propia memoria Esa es la memoria de la que hablamos Cuando uno compra una tarjeta gráfica Y sale que tiene 8 GB 10 GB No sé 16 GB 4 Etcétera Esa es la memoria de la tarjeta gráfica ¿Ok? Hoy en día Estamos en la tercera era De GPU computing Esta era Esta era de acá Que comenzó por el 2017 Se basa en que Las GPUs No solamente tienen Núcleos de propósito general Sino que también tienen núcleos de propósito específico Y esos núcleos de propósito específicos Han levantado en gran medida El rendimiento Que se Que se tenía Con respecto a antes En aplicaciones como inteligencia artificial De hecho principalmente inteligencia artificial Y más en particular Las redes neuronales profundas Entonces Si bien la GPU Ya eran buenas Por su paralelismo De núcleos genéricos Ya era buena Entrenando redes neuronales Ahora se volvió mejor Mejor aún Dado que tiene estos núcleos específicos Que están especializados La palabra correcta O sea A nivel Quizás más de marketing Uno suele escuchar Como que son núcleos De inteligencia artificial Pero técnicamente hablando Son núcleos Especializados En operaciones de matriz ¿Ok? Cambia la cosa ahí ¿Cierto? Pero son núcleos especializados En operaciones de matriz Que 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 da Como aplicación directa Inteligencia artificial ¿No? De todas maneras Hoy en día Vamos a ver Vamos a Vamos a Ponernos como si Estuviésemos en la segunda era Que es la era más popular Hasta ahora ¿Ok? Probablemente la tercera Va a llegar a ser igual de popular O más Pero Va a tener que seguir pasando tiempo Pero la segunda era Es la era donde uno Programa los núcleos genéricos De la GPU Y por supuesto Que sigue hoy en día Viva Esa Modalidad No es que No es que haya muerto ¿Ok? Simplemente que Estos paréntesis Que salen en cada era Son las cosas nuevas Que han aparecido No es que haya muerto Lo anterior ¿Ok? Esto es acumulativo ¿Ok? Eso va De forma acumulativa Siendo los nuevos features Que se van agregando Entonces hoy en día En la tercera era También se programa Por supuesto Como en la segunda era Porque no es posible Hacer todo lo que uno quiera Eficientemente Utilizando los núcleos Específicos Si van teniendo dudas Pueden consultarnos Más chicos Bueno Entonces la GPU Para ser programada Cambia un poco No tanto Pero cambia un poco El modelo de programación Con respecto a una CPU Incluso con respecto A una CPU paralela Pero es un poco Nomás Y básicamente Se basa en la idea De que el paralelismo Tiene que ser masivo Masivo Hablando de miles De threads Entonces En vez de Si hablamos de miles De threads Vamos a entender Que sería una locura Pensar en que Vamos a programar Cada thread Por separado Eso Ni siquiera lo hicimos En CPU Incluso Entonces Más aún La GPU Internamente Se va a tener que hacer Cargo de estos miles De threads Y para hacerlo Eficiente La GPU Lo hace En grupos De threads Trata a los grupos De threads Como grupos Iguales Como grupos Homogéneos En cuanto a lo que Van a hacer Entonces La La diversidad De las acciones En los threads Debiese estar a nivel De los grupos Pero no tan fino Como a nivel De threads Entonces Por eso es que En vez de programar Cada thread Nosotros programamos Grupos de threads O Programamos un comportamiento Paralelo Que está basado En grupos de threads Y este modelo Es muy compatible Con el paralelismo De datos Incluso De grano fino Entonces Las GPU Andan muy bien En los problemas Que son Muy paralelizables A un grano Muy fino Y en eso Generalmente Se dan los problemas De ciencia Los problemas De redes neuronales Ok Antes del boom De las redes neuronales Profunda Las GPU Estaban más En el ámbito Científico Ok Pero Pero Claro Y por supuesto Que los videojuegos Es un caso También Que es de grano fino De data paralelismo De grano fino Y ciertas Ciertas aplicaciones De Imágenes De video Ok Todo lo que puede ser Paralizable A grano fino Entonces Imágenes y video Tienen que pensar Que paralización Al grado De los pixeles Muy fino Pero con el boom De la inteligencia artificial De esta última década Las redes neuronales Han permitido aplicaciones Que son De grano fino Pero en ámbitos Que quizás Antes No se tenía La modelación De ese problema Como un problema De grano fino Entonces Vino a traer Más aplicaciones De la GPU En distintos ámbitos Como lenguaje natural Sonido Ok Inteligencia De robots Etc La manera De calcularlo A través de redes neuronales Profunda Es un modelo De data Para el mismo De grano fino Pues esto se parece A Si ustedes recuerdan El curso de arquitectura Computadores Ustedes van a recordar Que este modo De ejecución Se parece mucho A lo que es El Single Straction Multiple Data Pero con jerarquías Y esto es importante Esta parte es súper importante Porque El modelo De programación De la tarjeta gráfica Se basa En lo que tenemos En el diagrama de acá Que es que Nuestros Threads De ejecución Que estamos hablando En esta lámina Se van a organizar Espacialmente Que ya no van a ser Una lista De threads Como lo era Como se podía sentir Que eran una CPU Sino que van a dar Los threads En vez de tener Un ID Que es Lineal Pueden tener Un ID Que Puede ser En dos o tres dimensiones Entonces Eso permite Modelar mucho mejor El paralelismo En problemas De uno Dos o tres dimensiones Entonces Uno tiene que Matchear La dimensionalidad De los threads Con la dimensionalidad De su problema Entonces Si yo estoy trabajando Con una lista De números Que quisiera ordenar En paralelo Entonces Construyo una grilla De una dimensión Si trabajo Con matrices Construyo una grilla De dos dimensiones La grilla No son los datos Son los threads Eso es importante Entonces Tenemos Los datos Por un lado El vector La matriz El cubo De simulación Y tenemos que Construir Otro constructo ¿Ok? Valga la redundancia Otra estructura Que Tiene que tener La misma dimensionalidad De mi estructura De datos ¿Ok? Vector Tabla Cubo Entonces No hay que confundir Tenemos la grilla Que es un cubo De threads No es un cubo De datos O una matriz O un vector De datos Sino que es un cubo Matriz Vector De threads Y lo interesante Acá Es que No son simplemente Threads Abultados en una grilla Sino que están Jerarquizados Por bloques Entonces Los threads Se agrupan ¿Ok? Se agrupa un conjunto De threads Y pertenecen a un bloque En común Y la grilla Se compone De muchos bloques Organizados espacialmente En X, Y, Z ¿Ok? Hasta X, Y, Z En el fondo Entonces Es importante Tener claridad Que Los threads Pertenecen a un bloque Y los bloques Pertenecen a una grilla Eventualmente Por transitividad Los threads Pertenecen a la grilla ¿Ok? Entonces Si Si nosotros Queremos Podemos saber Cuál es la coordenada De un thread Dentro de la grilla Relativo a la grilla A partir de la información Que tenemos De cuál es la coordenada De un thread Relativo a su bloque ¿Ok? Esa es la coordenada Que tenemos gratis En el fondo Que es la La del thread Respecto a su bloque Esa es una coordenada Que la podemos consultar En GPU Pero la La coordenada Con respecto a la grilla Se calcula En función De Ustedes ya se pueden imaginar Se puede hacer De manera muy sencilla Sabiendo la dimensión La dimensionalidad Del bloque Sus dimensiones En X, Y, Z Y la La ubicación del thread En el bloque Ahí va a quedar Más claro Con el ejemplo Entonces Bueno Ahí estamos hablando De los threads ¿Ok? Ahora tenemos que hablar De cuál es la Cuál es el código Que se ejecuta En la GPU ¿Cuál es el código Que estos threads Van a ejecutar? Entonces El cómputo en GPU Consiste en la ejecución De un kernel ¿Ok? Existe una función Que se llama kernel Que le pusieron ese nombre Y Programar en GPU Es escribir un kernel En el fondo ¿Ok? Acompañado del resto Del código Que es como código Administrativo De inicializar variables Copiar variables A la tarjeta Copiar variables De vuelta De la tarjeta Terminar el programa Etcétera ¿Ok? Pero la función importante Donde uno Genera trabajo En la GPU Es el kernel ¿Ok? Entonces Si ustedes tienen Un dominio de datos X Que está Que se puede Data paralizar En X1 X2 Hasta X y N partes ¿Ok? Piensen Pensemos en un vector Lo más sencillo Un vector con número N número Entonces El kernel Es una función Que puede ser aplicable ¿Ok? Que puede ejecutar En el fondo Esto es una Piensen como una Una función De De instrucciones En el fondo ¿Ok? De instrucciones Entonces Es una función Que puede ejecutar Sobre cada elemento Simultáneamente Por lo tanto Cada thread Se puede hacer cargo De una de estas ejecuciones Y por lo tanto Tenemos muchos paralelismos Entonces Programar en GPU Es principalmente Escribir un kernel Y por supuesto Que también Es También implica Definir traspasos Entre Host y device Que va a quedar claro En un minuto Que es host y device Pero es CPU y GPU En el fondo Definir los traspasos Uno mismo En el código Y por supuesto Nosotros Construir esta grilla Es responsabilidad nuestra Esta es una cosa abstracta Que ustedes van a ver Que no se materializa Mucho en el código Sino que es Más que todo Conceptual E interna Para la GPU El esquema De programación En GPU Consta De lo siguiente ¿Ok? Es Nosotros Partimos Escribimos Un código En CPU Que es Típicamente En C O C++ Un código Normal Que tiene Un main ¿Ok? Tiene No sé Tomamos argumentos De la línea De comando Y en algún momento GPU También se puede ver Como un coprocesador ¿Cierto? Porque está acompañando Al protagonista Que es la CPU Que se encarga De orquestar Todo el programa Pero el cómputo pesado Lo recibe La tarjeta gráfica Bueno Yo creo que lo mejor Es ver dos ejemplos Y así lo vamos a entender Con claridad Y materializar En código fuente Entonces Aquí hay un Ya Aquí se me fue Una lámina Dejame ver si No sé por qué No la tengo Pero Un segundo Ya Bueno Ahora vamos a ver CUDA No sé por qué Se me desapareció Una Una diapositiva Que tenía acá De CUDA Pero es básicamente CUDA Déjeme buscarla Si la tengo acá En el listado Si está Más abajo Ya No importa Yo se los puedo decir Verbalmente Entonces CUDA 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 es una Es una herramienta De programación De GPU De NVIDIA Ustedes Pueden descargar CUDA Si simplemente Googlean CUDA Download Van a llegar Al sitio oficial Donde se descarga CUDA Y ahí está todo Indicado Para cómo descargarlo En Linux Cómo descargarlo En Windows En Linux Se recomienda descargarlo De los repositorios Ok Ocupen los repositorios Porque ahí está CUDA Bien Compatibilizado Con la distribución De Linux Que estén manejando De lo contrario En Windows Se instala De forma más manual Descargando Los instaladores Etcétera Y empiezan a Instalar el Tool Ok Y ese paquete CUDA Incluye todo 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 Ok Todo Entonces Supongamos que Pasamos por eso Instalamos CUDA Y ahora Vamos a Ver algunos ejemplos Ok Me faltó agregar Que CUDA Actualmente Solo funciona En tarjetas de NVIDIA Fue hecho por NVIDIA Funciona en tarjetas de NVIDIA Por supuesto Y Y no ha sido Abierto La plataforma Como para que otras Tarjetas lo soporten Por lo tanto Solo funcionan Tarjetas de NVIDIA Ok Es privado No es un estándar abierto Ahora Si uno quiere programar En otra tarjeta AMD Pongamos el ejemplo Más claro Tenemos una tarjeta AMD Existe OpenCL OpenCL Permite programar De la misma manera Que programamos en CUDA De la misma manera Conceptual Por supuesto que la sintaxis Va a cambiar un poco Pero La idea es la misma Cómo se tiene que imaginar El paralelismo Es de la misma forma Con la misma jerarquía Que les dije De threads Y Y eso funciona Para tarjetas NVIDIA AMD E incluso Otros dispositivos Móviles Ok Incluso Tarjetas gráficas móviles Ahora Algo curioso Ha pasado En la historia Que No ha sido OpenCL El que ha dictado Cómo ha sido La evolución De la GPU Sino que ha sido CUDA Ok NVIDIA Ha invertido Muchos recursos En CUDA Ellos Manejan Mucho Una gran parte De lo que es El El desarrollo De la supercomputación Ok Ellos han sido Responsables Del desarrollo De la supercomputación En gran parte De los últimos años Por lo tanto Ellos han desarrollado Y quizás Esto es como El huevo o la gallina Pero Pero en gran parte Es por los esfuerzos Que NVIDIA Ha puesto En su herramienta De programación CUDA Desde la Desde el rendimiento Mismo Hasta algo Súper importante Que es La documentación Ok Hoy en día Nos vamos a pillar Mejor documentación Y nos vamos a pillar Mejores tutoriales Para aprender A programar en GPU Que los de CUDA Ok Entonces Entonces OpenCL Al ser el estándar abierto De cierta medida Se quedó un poco atrás En cuanto a estas cosas Como documentación Soporte técnico Ok Etc Por lo tanto El que programa En OpenCL Por lo general Hoy en día Está un poco más Es un poco más Responsable De 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 El mismo Llevar Su desarrollo Con sus Debuyeos Y todo Un poco Por su cuenta Ok Y por supuesto Que va a tener que basarse Harto en los foros Que es el gran recurso Que Donde va a encontrar Respuestas a muchos De sus problemas Lo mismo Aplica para NVIDIA También CUDA Los foros Ok Stack Overflow Todo esto Ya Entonces Veamos dos ejemplos Ok Y vamos al grano Inmediatamente Entonces Saxby Ya ustedes lo tienen claro Que es El ejemplo Saxby Ya Dos vectores sumados Donde uno está multiplicado Por una constante Entonces El kernel Que uno Debe Se programar Para ejecutarlo En GPU Es el siguiente Es este Entonces La sintaxis De 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 Nos pide Que las funciones Que se van a ejecutar En GPU Se llamen global Como esta de acá Ok Global Con estos guiones Estos guiones bajos En cada lado Entonces Esa es una palabra Reservada Que de hecho Va a quedar Coloreada Si su archivo Puede interpretar Correctamente Los archivos De 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 Código El lenguaje Es C C++ Ok No cambia No cambia de eso Ahí está la función Argumentos De Saksby Ya Todo esto es programación De uno Ok Todo esto es programación De uno dentro Y acá Acá Importante Lo primero que hacemos Ok Esto es programación Manual Recordemos Entonces Ya no es como OpenMP Que les damos pistas Si no queremos cargarnos Nosotros manualmente De ubicar los threads Y de mapearlos A los datos Y lo primero que hay que hacer Es encontrar El identificador De cada thread Entonces El identificador De cada thread Es su ubicación espacial Recordemos Recordemos que dijimos Que Problemas de una dimensión Trajemos con grillas De una dimensión Entonces Estamos en una grilla De una dimensión Y para calcular Su ID global Vamos a tener Entonces Que Ocupar Los constructos Que ofrece CUDA Para encontrar Esa coordenada CUDA Ofrece La coordenada Del thread Que hay tanto En X Como en Y Como en Z A través de este Constructo Que es Thread Y de X Y también Ofrece La coordenada Del bloque En el que vive Que es Block Y de X Tanto en X Como en Y Como en Z Y también Ofrece La dimensión Del bloque Dimensión Se refiere El tamaño El largo En esa dimensión Entonces En X Cuanto largo Es el bloque En X Es el único Que nos interesa Porque estamos En una dimensión Y este cálculo Nos hace movernos En todos los bloques Necesarios Donde cada bloque Tiene esta cantidad De threads Y al final Sumamos el último Offset Del thread mismo Con respecto Al bloque En el que está Eso nos entrega La coordenada Global Esta parte Es Casi siempre Igual Casi para Todos los problemas Es igual Me refiero Igual En el que Si están En un problema De una dimensión Va a ser Esta línea Prácticamente Igual Casi siempre Si están En dos dimensiones Va a ser Como la La extensión A dos dimensiones Entonces Van a tener que Calcular un Tid X Y un Tid Y Y si están En tres dimensiones La misma idea Ahora En el paso B Nosotros Calculamos La operación Pero Parametrizado Por Tid Entonces Va a haber Un thread Por cada Dato Por eso Que es un Paralelismo Bien fino No es como Antes Que en OpenMP Que teníamos Un thread Para un Segmento De datos Porque Hay muchos Menos threads Que datos Ahora Tenemos tantos threads Como datos No hay problema Con eso ¿Ok? Y Ponemos un Condicional Simplemente Porque como Tenemos tantos threads Como datos Puede que los Últimos threads Al Ya como Esto va en Bloques Puede que los Últimos threads Del Último Bloque Se puedan Pasar del N Si es que El N No es Múltiplo De los Bloques Pero eso Simplemente Soluciona Filtrando Los threads Del último Bloque Entonces Lo contrario No hacen Trabajo Si es que Están Fuera Ya Esto Esta es la Parte nueva Por eso Que la quise Mostrar Inmediatamente Por supuesto Que un Código En CUDA Tiene que Tener Más No puede Hacer Solo Esto Si no Tendría Que ser Adivino En cómo Ejecutarlo Ahora viene La parte Más Host Administrativa ¿Ok? Este es el Programa Que Completo Para el SACSB Entonces Tenemos Nuestro Código Inicial Ya Todo esto Inicial Es Inicializar Los Arreglos Tomar Los Argumentos Crear Los Punteros ¿Ok? Pero pongan Atención Acá Que además De los Punteros X y Z X y S Del SACSB Host Nosotros Hemos creado Los punteros DX DI Y DS Que son Los punteros Para Para los Arreglos En GPU Recordemos Que las Memorias Cuando Vemos Un ecosistema CPU GPU Tenemos Un escenario De memoria Distribuida En el fondo De que La memoria De la GPU Y la memoria De la CPU No se pueden ver Unos a los otros Así tan fácil De hecho Están separados Físicamente Entonces lo que hay que hacer Es hacer estas copias Hay que copiar De un lado a otro ¿Ok? Entonces si uno quiere lanzar Un programa en GPU Por supuesto que Sentido común Tiene que copiar Los datos antes De la GPU Si no Si no No va a haber Ni un dato ¿Ok? Y viceversa Si queremos Recoger el resultado Que calculó La GPU Tenemos entonces Que copiar Eso De vuelta A la RAM Para que la CPU Lo pueda ver Y eso es lo que ocurre Antes y después ¿Ok? Entonces esto es lo que ocurre En 1 y 2 Nosotros creamos Hacemos Maloc Primero de los punteros Recuerden que Maloc Reserva la memoria Crea los punteros De ese tamaño Pero no tiene la información Del problema todavía La información del problema Se la damos con CodamentCopy Y copiamos los arreglos De host A la GPU A device ¿Ok? El X lo copiamos En DX El Y lo copiamos En DI La cantidad de bytes Correspondiente Y eso ¿Cómo indicamos Que la copia va En la dirección Que queremos? Lo indicamos Con esta palabra clave CodamentCopy Host To device ¿Ok? CodamentCopy Host to device Una vez que hemos hecho esto Tenemos El input Del problema En GPU ¿Ok? Está en la tarjeta Así que lo único que queda Es hacer la operación En paralelo Y aquí viene Acá está la operación Y fíjense que El kernel en este caso Se llama Mi kernel Y Se le pasan los argumentos A De X Y se le pasan Ojo Los punteros de GPU ¿Ok? A de X De Y De S Y N Tamaño del problema Pero pongan atención A esta parte de aquí Ahí se entrega La grilla Y el bloque Que hemos construido ¿Ok? En el fondo Estamos diciendo Lo siguiente Que la única manera Que tenemos en Cuba De referirnos Cuántos threads Queremos Es entregando La grilla Y el bloque Ahí estamos diciendo Implícitamente Cuántos threads Vamos a crear Para esa ejecución No hay otra manera No es como OpenMP Que antes En un momento anterior Previo Decíamos que Vamos a trabajar Con NT threads ¿Ok? Acá construimos Esta Esta estructura Que tiene Una o dos O tres dimensiones Entonces esta fue construida Donde están Estas variables BIM3 El bloque Fue construido Como BS ¿Ok? Que viene pasado Como argumento En este caso ¿Ok? El tamaño del bloque Tiene limitantes No puede ser Más de 1024 Actualmente ¿Ok? Entonces un bloque No puede tener Más de 1024 threads Sea en una Dos o tres dimensiones Entonces En fondo X por Y por Z No puede ser mayor A 1024 En el bloque Y la grilla Se construye Esto Pongan atención acá chicos La grilla Se construye Como Con esta lógica Todos los bloques O sea La lógica que vamos a aplicar Hoy día Que es Para muchos problemas Que es Todos los bloques Necesarios Para cubrir el problema Así ¿Ok? Y todos los bloques Necesarios Si se puede contestar Porque ya hemos definido Cuál es nuestro tamaño De bloque 1024 Así que Si yo tengo Un SACSPEE De tamaño 1024 Necesito Un bloque Si tengo un SACSPEE De tamaño 512 Necesito Un bloque Y me sobran threads Incluso Si tengo un SACSPEE De tamaño 10 Un bloque ¿Ok? Me sobran muchos threads Casi todos Si tengo un SACSPEE Si tengo un SACSPEE De tamaño 1025 ¿Ok? Supongamos que nuestro tamaño De bloque es 1024 Si tengo un SACSPEE De 1025 ¿Cuántos bloques Necesitamos? ¿Cuánto creen? 2 ¿No es cierto? Solo 2 ¿Ya? Y es porque Hay que cubrir O sea Sabemos que nos podemos pasar Pero jamás puede faltar ¿Ok? Por supuesto que les di El ejemplo que les dije Fue el ejemplo más adverso Que es como pasarse en uno Y crear todo otro bloque De threads Solamente para ese puro Dato que quedó fuera Del primer plot Y eso suele pasar No es tan grave ¿Ok? No es tan grave Ese es el peor caso De hecho Tener 1023 threads Sobrando Eso es lo peor Que voy a pasar en GPU Se van a dar cuenta Que la cantidad De threads Que trabajan Concurrentemente Son órdenes De magnitud mayor Por lo tanto Hacen que esos Que si llega a pasar Que 1023 threads Sobren Va a ser El 1% O menos del 1% De los recursos Threads Que se han construido ¿Ok? Entonces es mínimo Es mínimo Es como pasarse Por muy poco Al final Así que Esa Esa lógica De cuántos threads Necesito Para cubrir el problema No importa Que me pase En un bloque Pero siempre Ojo Pasarse en un bloque No va No es necesario Pasarse en más De un bloque ¿Ok? Jamás va a ser necesario Pasarse en más De un bloque Eso se hace Con esta operación Aritmética Súper sencilla Si no se los hubiese dicho Se les hubiese ocurrido A ustedes De alguna forma Quizá algo equivalente O esto mismo Entonces N más BS Menos 1 Partido en BS Siempre les entrega Como Es como Es como La división de N partido en BS Pero Aproximada Al entero superior Entonces siempre Les va a dar Lo que quieren Como resultado Y al final Copiamos el resultado Una vez que ejecuta El kernel Recordemos que Cuando llamamos El kernel Entonces Se ejecuta esto Para muchos threads Todos Muchos threads Dentro de distintos bloques Y bueno Podemos Podemos probarlo Pero también Aquí lo tengo En realidad es lo mismo Una ejecución Con Primero con CPU Que este programa Lo bueno es que está hecho Para calcular En CPU y GPU Entonces En CPU Demora Aquí está optimizado Con menos 3 Por eso que va Les va a parecer Que anda más rápido Que el laboratorio Que los laboratorios Que vimos ayer Con un thread CPU anda A 64 milisegundos Luego cuando Lo ponemos En el modo 1 Y con 512 threads Por bloque Este es el 512 No puse 1024 Anda Anda Corre con 3 3.6 milisegundos Ok La diferencia Es mucha Que hay cerca De 20 por La diferencia Entonces Eso fue Para un ejemplo Sencillo Hemos podido Observar La velocidad Que entrega La GPU En este modelo De programación De paralelismo Muy fino Vamos a ver Ahora brevemente El producto de matrices Entonces El producto de matrices Ahora estamos En dos dimensiones Por lo tanto Ya no tenemos Que calcular Solamente Un ID Ahora los threads Están ubicados En dos dimensiones Por lo tanto Un thread Es mejor Identificarlo Con TX Y TI Ok A veces las personas Prefieren trabajar Con TI Y TJ ¿No es cierto? Porque a veces Uno se puede marear Como generalmente En las matrices Como que El primer índice Es la fila El segundo Es la columna Y cuando uno Traja con TX Y TI Es como que Se invierte Es como que TX es el J Y TI Es el I Latina Entonces Como quieran Pero ser consistentes ¿No? Entonces acá Se calcula Fíjense El ID Para cada uno Y lo que cambia Es la coordenada Que se consulta De los constructos Entonces X XX Y Y Y Ok Producto matrices En paralelo Simplemente consiste En calcular Cada celda De la matriz C De la resultante En paralelo Ok Entonces nosotros Lo que vamos a hacer Es Calcular Toda la fila Por columna Que involucra Para cada Celda de C Por eso es que Tenemos un ciclo Forge En fondo Tenemos un cálculo Secuencial Para cada Celda C Y nuestro Paralelismo No está ocurriendo No está ocurriendo En paralelizar Este force No es que está ocurriendo De hecho ¿Dónde está ocurriendo El paralelismo? Mejor díganmelo usted En el producto De fila Columna Ya A ver Quizá Explícame un poco más Jair Como para Para entender Por ejemplo Si de 3x3 Con 3x3 La primera fila Multiplicada Por la primera columna Ese sería Como un 3 Sumado Ya Y así Para las siguientes Filas Columna Eso Sí Ahí sí Ya Ahí quedó súper claro Lo que dice Javier Que es que El paralelismo Está ocurriendo A nivel de los cálculos De las celdas de C Entonces El trabajo En cada celda de C Es una fila Por una columna Por lo tanto Están ocurriendo Filas por columnas Muchas Simultáneamente Ahora Cada una de esas filas Cada una de esas filas Por columna Si la miramos en lupa Está siendo un proceso Secuencial Pero eso no importa Porque hay suficiente Trabajo paralelo Hay suficiente Celdas C Que hay que trabajar En paralelo ¿Ok? Así que Por eso es que Tenemos esta Esta es la fila Por columna En el fondo Entonces Por supuesto Que calculamos Hacemos variar Un K De K hasta N El largo de la fila El largo de la columna Que va a ser igual Y bueno Calculamos Acumulamos En zoom Nuestra operación Vamos Vamos Avanzando En el fondo ¿Ok? Y Aquí está La fila seleccionada Fíjense Esto queda fijo Para el thread Y avanzamos Hacia el lado Con K Y acá Y acá Acá La columna Queda fija Para el thread En B Y bajamos Por la columna ¿Ok? Por eso es que se hace La fila por columna Correctamente Y Y para Escribir ese resultado En la celda Que le corresponde Al thread Es simplemente Ocupar Tx y Ty No hay que ocupar K Es una Es la coordenada Fija Por la coordenada Que salió Con el thread Bueno Este es el Producto de matrices Sencillo Que existe Como cuando uno Quiere aprender A programar En GPU Y entender Sobre todo Entender El mapeo De los threads En dos dimensiones ¿Ok? Y con un proceso También De hecho Matmul es un Súper buen ejemplo ¿Ok? A pesar de ser Tan fundamental Y tan elemental En matemática Manifiesta Muchas de las cosas Interesantes Al programar En paralelo Tenemos una Acumulación Tenemos una reducción Para cada celda Tenemos paralelismo Independiente En las celdas DC ¿Ok? Y además Podemos llevar esto A versiones Más avanzadas Con uso eficiente De caché ¿Ok? El código Fuente Es un poco Más grande Pero también Porque quise Hacérselos Más sencillo Más sencillo Entendernos Entonces Primero pongamos Atención ¿Qué es lo que Están siendo Los bloques Amarillos? ¿Ok? Veamos el orden Nuevamente Ninguna novedad Inicializamos Los datos En host Copiamos Matrices A device ¿Ok? Ejecutamos El kernel De matmul Sale un bloque Grande Pero créanme Que es solo Una línea Lo otro Es medición De tiempo Y creación De la grilla Y el bloque ¿Ok? La medición De tiempo Se toma Algunas líneas Pero no es complicado Pero no es complicado Recusión Del kernel Copiar El resultado ¿Ok? Lo copiamos De vuelta Copiamos El CD Lo copiamos A C Y verificamos El resultado Eso fue extra Ya que el matmul No es fácil Verificarlo a la vista Siempre les recomiendo Que cuando hagan Un producto matriz En paralelo Verifiquenlo Porque Es fácil Tenerlo malo Y aún no haberse dado cuenta ¿Ok? Ya entonces Eso es importante Y sobre todo Cuando uno mide rendimiento Es bueno verificar Que esté correcto Porque Generalmente Cuando está malo No solamente está malo Así el resultado Por algunos decimales Sino que Está haciendo menos trabajo Si está haciendo menos trabajo Uno puede tener Como un falso positivo En el sentido Que uno puede estar contento De que De que está haciendo Súper rápido El algoritmo Pero después Se va a dar cuenta De que en realidad El algoritmo Estaba haciendo Mucho menos trabajo ¿Ok? Entonces por eso Es importante Saber que estaba Correcto Ya Y Esto después Lo pueden ver Con calma El código más grande Porque tiene prints Y tiene hartas cosas Que lo hacen más agradable De usar Pero acá está El uso Entonces La implementación Que nosotros vimos Este kernel ¿Ok? Anda rápido ¿Ok? No cabe duda Que anda rápido Está acá arriba ¿Ya? Si multiplicamos matrices 1024 por 1024 Tanto para A Para B Para C Tenemos que demora 4 milisegundos ¿Ok? Bastante poco Si lo ejecutamos Para 4 mil 96 Por 4 mil 96 Que son matrices Bastante grandes Tenemos que Demora 0.2 segundos Ahora Estos tiempos Pueden ser mucho mejores ¿Ok? Entonces Si uno estudia El producto de matrices En GPU Uno se puede dar cuenta Que puede ocupar Caché programable La GPU Tiene caché programable Y uno puede Reutilizar Los cómputos Que hacen los threads Para dejarlos en caché En el fondo Y así Evitar leer Tantas veces De la memoria global O sea Un dato Que les quiero contar Es que La velocidad En leer Memoria global De la GPU Si bien es rápida Vimos estos gráficos De ancho de banda Aún así No es tan rápida Como leer de caché ¿Ok? Y eso siempre va a pasar En un modelo de memoria Jerarquizado ¿Ok? Los niveles de memoria Más cercanos al chip Siempre van a ser más rápidos Y quizá un poquito Más restrictivos De algunas cosas Entonces Cuando ustedes leen de caché Pueden ser hasta Uno o dos órdenes De magnitud Por cada acceso De memoria Que se hubiese hecho En GPU Pero que ahora Se está haciendo En memoria GPU general Ahora hecho En caché De la GPU Así que Existe Hoy en día La mejor implementación Ampliamente usada Digamos Como el equilibrio Entre la La implementación Más usada Y la mejor Al mismo tiempo Es Cublas ¿Ok? Que está Mantenido Por NVIDIA Es la librería De NVIDIA Para hacer operaciones De matriz Y ellos Implementan Muchos trucos Por debajo En realidad No hay que llamarlos Trucos Son como técnicas Eficientes De cómputo ¿Ya? Y también existe La versión original De VLAS De VLAS Que es CeVLAS Que es Producto de matrices Eficiente En CPU Utilizando Todos los núcleos De la CPU Y utilizando Caché Y utilizando Las líneas de caché Como se cargan En CPU Toda la problemática CPU Bien tratada Y fíjense Que los tiempos Yo aquí Les dejé Un cálculo De matrices De 4096 Por 4096 Ocupando Float Nuevamente Y quiero que vean El contraste Con respecto A nuestra implementación ¿Ok? Para que vean Que cuando uno Compara Es súper importante Ubicarse Qué tan optimizados Están las versiones De cada De cada implementación Entonces Ya aquí está Copiando Creando matrices Copiándola Aquí están los cálculos Fíjense Cublas Para 4096 Por 4096 Demora 34 milisegundos Alcanza Casi 4 teraflops En ese cálculo ¿Ok? Fíjense cuánto demoraba Antes Para la de 4096 Demoraba 0.2 O sea Fue Fue No sé Quizá unas 7 veces mejor Entre 7 6 veces mejor Solamente Porque es una versión Más optimizada Y ahora Fíjense Bueno No tenemos El de la CPU Arriba Pero fíjense El de la CPU Trabajando En paralelo En mi computador Que tiene 6 núcleos Y además Trabajando eficientemente En paralelo Con correcto uso De caché Y vectorización De operaciones Etcétera Demora 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 Muy cerca De lo que demoró Nuestra implementación Básica de GPU Así que Así que Estas son como Informaciones Súper útiles Que tienen ustedes Como para que sepan Que la comparación Entre Implementaciones Tiene matices ¿Ok? Y esto es un tema Esto de benchmark De aplicaciones De aplicaciones Paralelas ¿Ok? Así que Siempre que ustedes Vean estudios Traten de ver Que implementación Se usó Si tratan de ver Si es que fue justa La comparación ¿Ok? ¿Ya? Generalmente Es justa una comparación Cuando ambas Implementaciones Fueron Digamos Fueron Implementadas De manera eficiente ¿Ya? Otra cosa Que se hace En la investigación En computación Paralela Es que a veces No queda tiempo Para implementar Al contrincante O sea Me parece que Ustedes están inventando Ya Han descubierto Un nuevo algoritmo En GPU Lo están programando Les funciona súper bien Le han dedicado Mucho cariño Y amor A esa implementación Y les anda Maravilloso Y quieren Quieren ver ahora Cómo anda Con respecto al resto Que es otra pregunta Que todavía uno No contesta Y resulta que Buscan Cuáles son las mejores Las mejores ideas Que han existido Hasta el estado del arte Y encuentran Una implementación X En CPU O sea Encuentran un paper No una implementación Paper Que describe un algoritmo Que es muy prometedor Bueno Muchas veces Por razones de tiempo Uno no puede implementar Ese otro paper Con el mismo cariño Que le dio uno Sino uno Se volvería loco Entonces Lo que uno hace Es que puede implementar Esa otra versión De manera secuencial Pero bien hecho Secuencial Muy eficiente en secuencial O a veces Conseguirse La implementación Que ya existe Del rival En secuencial Y después Simplemente Extrapolar Es decir Que si esta implementación Ocupara X cantidad De núcleos Probablemente El rendimiento Podría ser Tal En tal magnitud Y así Uno puede hacer Una comparación Que tenga más sentido Por eso es que A veces se compara Una GPU Versus una CPU secuencial Al inicio Como que No es que uno Quiera decir Ah gané Y sentirse feliz Sino que uno quiere decir Es una referencia Piénselo como una referencia Hoy en día Ya no se trata De hacer competir Tanto la CPU Con la GPU Porque uno entiende Que cada uno Tiene sus fortalezas Y debilidades Entonces En el fondo Hay que tratar De juntarlas En vez de separarlas ¿Ya? Juntarlas Y trabajar en conjunto Ya chicos Entonces Terminando la clase de hoy Consideraciones Al programar GPUs Estos son algunos Los tips Que yo les voy a dar ¿Ya? Y partiendo Por lo que sale arriba Que es que Los threads Acceden más rápido A la memoria de RAM Si lo hacen De forma fusionada ¿Ok? Fusionada Es la traducción Para un término Mucho más conocido En inglés Que se llama como Se maneja como Coalesced Memory Entonces Coalesced Memory Tiene que ver Cuando Los threads Acceden de manera De hecho Tengo una imagen Acá A ver Se las voy a mostrar De manera Secuenciada A los datos ¿Ok? Entonces A ver Un segundo Acá Clase 21 Ya Entonces Vamos a entrar En la F01 De hecho Acá van a tener Un tip Que Es muy básico Pero créanme Que no todos Lo saben Así que Es la información Deep Que van a tener Cuando hablamos De computación Paralela Fíjense En el comentario Que sale acá Esto es bueno En GPU Si ustedes Tienen datos Ya Supongamos Que acá tenemos Nueve elementos Esto aplica Para cuando uno Habla de miles De elementos Tiene un impacto Pero hagamos El ejemplo Hujet Entonces Supongamos Que tenemos Tenemos threads Y tenemos Tres threads Ya Nuevamente Un ejemplo Hujet Vamos a tener Miles de threads Pero la idea Aplica Para Magnitud pequeña O magnitud grande Entonces Es bueno en GPU Y se llama Coalesced memory Cuando los threads Acceden de esta manera A los datos Ok Thread 1 Accede al dato Ahí Un dato 1 Thread 2 Está al lado Del thread 1 Y accede Al dato 2 Thread 3 Al dato 3 Luego Thread 1 Accede al 4 Ok Como que se van Alternando Ya Como si fuese Un rastrillo Piensen como que Si esto fuese Un tenedor Un rastrillo Y ustedes Lo van poniendo En los datos Entonces Nunca cambia Nunca va a cambiar La ubicación Del thread 2 Con respecto A su antecesor Y sucesor En los threads Ok Es un patrón Que se mantiene Ya Eso es Bueno en GPU Cuando ustedes Provocan esto En GPU La GPU Es inteligente En este caso Y puede Lo que hace Es que Trae los 3 datos En una sola Transacción de memoria Ok Se da cuenta Se da cuenta De que los threads Van Fusionados Que se llaman Coalescent memory Y puede traer Estos 3 Por el costo De un acceso A memoria Ahora Magnifiquen eso A A 32 threads Que es donde Ocurre el patrón Ok Entonces Un acceso A memoria Para traerle datos A 32 threads Si están Distribuidos De esa forma Pueden haber Un poquito De gap Entre medio Por ejemplo Si thread 1 Se corresponde Con dos datos Y van de dos en dos También aplica Gradualmente eso Se va perdiendo Gradualmente Hasta que llega Un punto En que si son Los accesos Todos desordenados No va a estar Este beneficio Se van a hacer Varias lecturas De memoria Para llegar A esos datos Ahora Algo que es malo En GPU Ya En el mismo sentido Es esto Ok Es paralizar De esta manera Que es Dejar todo Dejar el thread 1 Accediendo Muchos datos Consecutivos Y bien Separado Del thread 2 Entonces Si thread 1 Y thread 2 Y thread 3 Están muy distantes En los datos Accedidos La GPU No va a poder Traer Todo esto En una transacción Ok No va a poder Tener Porque no le da El ancho Entonces Va a empezar A traer Usando Uno para este Uno para este Y uno para este Entonces Nuevamente Volvió a gastar Más access of memoria En vez De haber gastado Uno Lo más curioso De todos chicos Es que En la CPU Ya CPU Estoy hablando ahora El escenario Es al revés Ok Lo que es bueno En GPU Es malo en CPU Y lo que es malo En GPU Es bueno en CPU Para que lo recuerden Ok Y eso tiene que En el caso de CPU El fenómeno Tiene que ver Por Cómo funcionan Las líneas de caché En CPU Que lo mencioné El otro día Pero para que se lo lleven Y se lo tengan Como un dato muy útil Cuando ustedes Paralizan eficientemente CPU O GPU Ya Como dato También puede llegar A ser 100 veces Más lento Cuando los patrones Acceso memoria VRAM Son desordenados Ok No es que su programa Vaya a ser 100 veces Más lento Ok Solamente esa pura Instrucción Ya Entonces obviamente Después se promedia Ok Ciertas partes muy lentas Con otras que no se vieron Afectadas Etcétera Y pueden terminar Viendo su programa Que anda como 3 4 o 5 veces más lento Que vale un montón En todo caso Después tenemos Memoria caché Que Existe una memoria caché En la GPU Ok Hubiésemos necesitado Otra clase Para hacer un ejemplo Memoria caché Y esta memoria caché Si uno Por supuesto La memoria caché El objetivo Es reutilizar Los datos Que uno pone ahí Entonces evitar Volver a leer De memoria global Y Y esta memoria caché Está disponible Para todos los threads De un mismo bloque Entonces si los threads De un mismo bloque Presentan Localidad En sus datos Se puede hacer Un muy buen uso De memoria caché Y esto puede dar Hasta 3x de speed up Ok En promedio Ok Yo he observado Que 2x 3x Nunca he visto Algo así como 10x Ya Pero 2x 3x Créanme que es un montón Porque es una aceleración Sobre Sobre Como ya funciona La tarjeta O sea Si la tarjeta Veanlo de esta manera Si la tarjeta Es 10 veces más rápida Que una CPU Para ese problema Y ustedes la mejoran Con memoria caché Entonces ahora Podrían estar siendo 20 o 30 veces Más rápido Que la CPU Ok En fondo es un multiplicador Que va Con el otro multiplicador Del speed up original Existe un concepto Que se llama Divergencia de threads En un mismo warp Ok Bueno ahí No alcancé A mencionarles warp Pero En el dibujo Que está acá Acá Se me volvió a mencionar Una jerarquía intermedia Que existe Que es el warp El warp El warp Es un Es una Es un grupo De 32 threads Entonces 32 threads Es un número clave Porque cada 32 threads La GPU Los trabaja Como si fuesen Soldados iguales Así como soldados Marchando Al mismo tiempo Y Y eso es una Simplificación Muy grande De la GPU Ok Porque la GPU Asume Que esos 32 threads Cada 32 threads En el fondo Los primeros 32 Los segundos 32 Etcétera Cada uno Su grupo Es independiente Pero dentro De ese grupo Todos los threads Son muy sincronizados Hacen lo mismo Todo Ok Si Si se va a hacer Más uno A una variable Entonces Cada thread Le hace más uno A su variable Que tiene En particular Ok Si cada thread Lee un dato De la memoria Entonces Todos los threads De ese warp De 32 Tienen que leer Un dato de memoria Por supuesto Que no el mismo Sino que el de la posición Que les corresponde ¿Ya? Si Si la lógica De un cómputo en GPU Se mantiene así Que es lo que vimos En el ejemplo De Saxby En el ejemplo De Matmul La lógica Es así De hecho Entonces El rendimiento Anda bien Pero si empezamos A observar Divergencia Divergencia Es que Es que Un thread Empieza a sumar Mientras otro thread Empieza a leer un dato Mientras otro thread Empieza a hacer Una llamada Una función Eso es divergencia En la lógica En las instrucciones Cuando observamos eso El rendimiento Se va A pique Ok Porque La GPU Tiene que hacer Muchas ejecuciones Para cada thread Mientras que antes En este modo Como más de ejército Le cuesta Una operación Lógica Ok Básicamente Una operación lógica Llevar a los threads De esa manera Estas son partes De las restricciones De la GPU Por eso es que La GPU Nunca ha sido conocida Como fácil De programar Y es por este tipo De cosas Luego En cuanto a los tamaños De bloques Tenemos que 512 O 1024 threads Funcionan bien Que son como números Mágicos Que han existido Por experiencia Bloques pequeñitos Desaprovechan totalmente El uso De la tarjeta gráfica Chicos Ok Bloques de 8 threads De 32 threads Tienen muy poca eficiencia Rara vez Se va a ver Algo eficiente así Minimizar los traspasos Entre host Y device Bueno Esto es importante Recuerden que copiábamos Datos a GPU Copiábamos datos De vuelta Es importante Darse cuenta Cuál es la mínima cantidad De traspasos Que uno tiene que hacer Ok Y queda Queda al contexto Del problema Si es que El rendimiento De una tarjeta Involucra medir Esos tiempos De traspaso O no En los ejemplos Que yo les di Yo no estuve Midiendo los tiempos De traspaso Ok Pero créanme Que si yo hubiese Medido los tiempos De traspaso Como parte Del cómputo Y lo hubiésemos Comparado Con la versión CPU Los tiempos Hubiesen dado Mucho mayores Eso es un tema De discusión Yo soy de la postura De que los tiempos De traspaso No se miden Si es que Tampoco se midieron En CPU Si no Estaríamos Comparando Cosas distintas Estaríamos Comparando CPU Puro cómputo Versus GPU Cómputo Y traspaso Ok Cuando Cuando Uno hace Un port De un código CPU A GPU Durante El port Ok Cuando uno Tiene parte De la cuestión En CPU Y parte De la cuestión En GPU Van a haber Más traspasos De los que Van a existir Al final Entonces Tampoco Asustarse Ok El rendimiento Puede verse Muy malo En la mitad Del camino Porque Si lo están Probando Al mismo tiempo Obviamente Tiene que Traspasarse Muchas más Veces Ya que Parte del código Lo tienen En CPU Todavía Pero cuando Llegan a la Versión final Ya Se pueden dar Cuento Que muchas Veces Los datos Pueden residir En GPU Ok No es necesario Copiar todo De vuelta De hecho A veces Uno necesita Copiar Un result Parte del input Nomás De vuelta No todo El input De vuelta Piensa Piensa En una reducción En una suma Aritmética De todos Los elementos Si yo recibo Un arreglo De mil millones De datos Yo no necesito Copiar El mismo Arreglo De vuelta Yo necesito Copiar Simplemente El primer Casillero Donde está El resultado Entonces Siempre Minimizar Los traspasos Hay simulaciones Donde Donde Uno va simulando Instantes de tiempo ¿No es cierto? Ecuaciones diferenciales Automatas Celulares Sistemas dinámicos En general Fractales No es necesario Andar copiando De vuelta La CPU Yo puedo Hacer Mil iteraciones Un millón De iteraciones Y Seguir dejando Los datos En GPU No más ¿Ok? Es mejor Y me quedan A la mano ¿Ok? Eso Así que Para terminar Chicos ¿Qué se viene En los próximos años? ¿Qué se viene Ahora mismo En realidad Y los próximos años Es esto Esto probablemente Va a estar Muy fuerte En GPU O sea Aquí van a estar Quizás Las novedades Próximos años Entonces Ya ha ocurrido Esta es la tercera Era de la GPU Que estábamos hablando Entonces Primero que todo Va La programación Es núcleo específico No la vimos Nosotros hoy día Pero Esta programación Se va a volver Cada vez más relevante Porque Es por un tema De tope tecnológico Que estamos llegando A un tope tecnológico En el que Está ocurriendo El siguiente fenómeno Que Los núcleos De propósito general Están Llegando A su tope En lo que pueden hacer O sea En lo rápido Que pueden funcionar Mejor dicho Eso Lo que pueden hacer Son generales Pueden hacer todo Pero En lo rápido Que pueden ser ¿Ok? Hay una balanza Que tira para un lado O para el otro Que es como Ser general O ser específico ¿Ok? Y una te lleva A ser general Pero con menos rendimiento Y otra te lleva A ser específico Mucho más rendimiento Pero Más restringido En la funcionalidad Entonces Lo que está pasando En los procesadores No solo en GPU Es que se están incluyendo Núcleos específicos Núcleos para Tensor cores Que son para Redes neuronales profundas Núcleos para Raytracing Para hacer Raytracing En los videojuegos O en general En aplicaciones gráficas Acompañado De los núcleos clásicos Porque ya los núcleos clásicos No están dando abasto Para la intensidad De esas tareas El futuro Puede que Puede que juegue con esto ¿Ok? Puede que veamos Nuevas unidades Puede que veamos Algunas de estas unidades Transformadas en otras ¿Ok? Tiene que madurar también Toda esta era De la De los núcleos específicos Lleva pocos años Así que va Va a seguir madurando Y sufriendo cambios También Otra cosa que se ha vuelto Muy usada Para mejorar el rendimiento Es Usar pocos bits Lo mínimo cantidad de bits Para mi aplicación Y sobre todo Esto aplica harto En inteligencia artificial ¿Ok? Donde Donde con pocos bits Se puede tener Una red neuronal Bien entrenada Entonces Y también las inferencias Entonces Ya no es necesario Ocupar Float O Double Sino que A veces uno ocupa Tipos de datos Que son de menor cantidad De bits Entonces tenemos Floating point de 16 De hecho Tenemos un nuevo tipo de datos Que ha propuesto NVIDIA Que es TF32 Pero en verdad Tiene 19 bits Después tenemos Enteros de menos bits Ya Enteros de 8 Que es un char Enteros de 4 Que es menos que un char Eso no existe En programación normal Tiene que ser un tipo especial Y tenemos El tipo bit También Que está siendo Soportado Un puro bit Recuerden que eso es Normalmente uno No puede programar un bit Recuerden Uno Lo mínimo que programa Es un char O un byte ¿No es cierto? La unidad más pequeña De palabras es un byte En la programación común Históricamente común Pero puede que Empiece a cambiar El escenario ¿Ok? Y también Mayor uso de caché Los últimos cambios Fuertes que han ocurrido En GPU Han sido que Las mejores tarjetas Están Trayendo mucho más caché De lo que traía antes Nuevamente es por La jerarquía de memoria Lo que les comenté Y por último Se van a ver cambios También Probablemente En las herramientas ¿Ya? No va a ser necesario Que todos programen CUDA De hecho ya no es necesario Ya está cambiando ¿Sabes? En algún momento Créame 2013 Por ahí Las personas Tenían que aprender CUDA Para programar Una red neuronal Ahora eso ya no ocurre Las personas Aprenden Tensorflow Aprenden Aprenden PyTorch Y todo ese tiempo Dedicado a aprender CUDA Ahora lo pueden destinar A aprender mejor La estadística De su Inteligencia artificial ¿Cierto? Pueden aprovechar mejor Su tiempo Y eso es súper bueno Y herramientas como TensorFlow PyTorch OpenACC Muchas otras También incluí Las de programación funcional Que provocan el mismo efecto No tenemos que ser expertos En CUDA Ni en OpenCL Ni en GPU Accelerate FUTARC Que es un lenguaje También funcional Échenle un vistazo FUTARC Es súper bueno Funciona Yo lo probé Es Paralelo O sea Digo Perdón Es funcional Estilo puro funcional Estilo Haskell Pero No tan flexible Pero está construido Desde su Raíz Para ser ejecutado En paralelo Ya no es un plugin Que se le instala Simplemente ustedes Ejecutan Un código en FUTARC Y va a ejecutar En paralelo Así que Échenle un vistazo Súper interesante Y eso Eso chicos No sé si tienen duda Ya Si no tienen duda Entonces Estamos bien por hoy Ya Voy a parar de grabar